Las orcas son animales sorprendentes, asesina de los mares. Bestias marinas que no tienen rivales. Inteligentes, sociales para una caza exitosa, sin duda son de temer. Pero mire el lado bueno de la vida, no nos cazan, así que tranquilo, esos asesinos no te comerán. Suscríbete a mi canal para más contenido.